Pues iniciamos la recta final del programa y lo hacemos con una noticia que a muchos nos ha sorprendido, pues que nos inquieta, que nos preocupa, que no nos gusta el clima que se está creando, Juan de Dios lo decía anteriormente, no tenemos que olvidar que hace escasamente poco más de una semana pegaban un tiro en el centro de Madrid a uno de los fundadores de Vox, a Alejo Vidal Cuadras, a quien fue diputado al Parlamento de Cataluña y esto ha sucedido y no se sabe quién es y efectivamente a más de uno le extraña, ¿verdad? Lo digo porque yo llevo un programa de sucesos, la huella del crimen cada tarde y la policía lo pilla todo, ¿eh? Esto me sorprende. La noticia es que la Guardia Civil está buscando a un individuo en un peollot negro que puede llevar explosivo con destino a Madrid. Esta es una noticia que recogíamos a final de la mañana, miren ya en qué hora estamos. La Guardia Civil busca un individuo al borde de este tipo de coche con destino a Madrid. La alerta ha llegado a partir de la China que ha facilitado los datos al Instituto Armado. El vehículo está domiciliado en la localidad Vizcaína de Baracaldo. Para más información tenemos al subinspector de policía, Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches María José. Muy buenas noches. ¿Qué más nos puedes contar de esta noticia que desde luego a mí me ha impactado y me ha preocupado pues hondamente a eso del inicio ya de la tarde, ¿no? Del mediodía. Bueno, pues tranquilizarte a ti y a todos los espectadores. El coche ha sido localizado en Baracaldo donde residía. El señor Marroquí del año 82 es un enfermo psiquiátrico, se escapó de un manicomio psiquiátrico y que por tanto se le sigue buscando, aunque sigo sin entender esta alerta, esta alarma o esta publicación de esta noticia, porque desde luego lo que ha pasado a ti, con lo que está pasando, con lo que ha pasado y conforme estamos de crispación social, a expensas de mañana una manifestación y pasa otra, evidentemente todo el mundo con esa instrucción no circular que tú alegas y que han recogido varios medios de comunicación en el cual decía que se dirigía a Madrid con un explosivo dentro del vehículo, pues hombre, pues todo el mundo nos hemos alertado, hemos tocado todas las teclas y al final han confirmado fuertes antiterroristas de que se descartaba cualquier vínculo terrorista y jihadista, se descartaba cualquier intento de atentado, pero lo que ponía como bien dices la chanza que ha comunicado a los coches de Guardia Civil y Guardia Civil ha comunicado a Policía Nacional y ha difundido por todas las comisarías de Madrid, es que este individuo se dirigía a Madrid con un explosivo, por tanto tranquilizarte a ti, tranquilizarte a todos los espectadores porque a Dios gracias el coche ha aparecido en Baracaldo, no estaba domiciliado y ahora se está buscando al individuo en cuestión, ya digo, pero aunque se ha descartado el intento de la vinculación con el terrorismo yihadista, con intento de atentado, esa introducción que decía la chanza de que ese coche iba de facto explosivo ha creado una alarma social desde luego muy inusitada. Claro, una alarma social a lo largo de todo el día porque esta era una noticia que si no recuerdo mal llegaba pues hacia el mediodía, sobre la una de la tarde creo recordar y efectivamente estamos en una situación pues tremendamente complicada, un intento de asesinato a un político español, crispación en las calles y bueno y a lo mejor hay un cierto interés en que la gente se quede en casa, Alfredo Perdíguero. Bueno, ya digo que yo cuando me han preguntado esta mañana varios periodistas al respecto de ello, pues evidentemente yo lo primero que he dicho es que no entendía la redacción del correo, no entendía esa alarma o no entendía María José la filtración del documento para aclarar la alarma. Esto es. Como tú has dicho la entradilla, al final se comunica internamente entre los cuerpos y evidentemente ponemos más a inco si cabe en según qué cosas por lo delicadas que puedan ser y como así se ha demostrado horas después del mandar el correo a Archancha ha localizado el coche en el propio Baracaldo donde estaba domiciliado este individuo. ¿Por qué no antes de mandar el correo ha comprobado que el coche estaba allí? ¿Por qué motivo ha mandado este correo a la Guardia Civil y Policía Nacional? Pues no lo entiendo María José, desde luego no entiendo este hecho y mucho menos la publicación en sí de la alarma o la ley. Pues a mí me están empezando a cuadrar, se está armando perfectamente el puzzle que he dicho perdiguero porque anteriormente hablábamos con Carlos Cuesta de otra noticia que se había filtrado, no tiene nada que ver, pero a través de una agencia de noticias como la agencia Press diciendo que la Unión Europea había valorado el documento de la amnistía y que nada, que no iba a hacer nada porque no veía nada que le llamara la atención. Bueno, no tiene nada que ver, pero estamos hablando de cómo se están filtrando noticias absolutamente interesadas, cada uno por un motivo distinto. El motivo aquí, vuelvo a decir y vuelvo a insistir por todo lo que nos estás explicando, que a lo mejor es crear un clima de terror porque claro también en la noticia, permítanme que lea literal, hablan de la circunstancia en la que estamos sensible y además no recuerdan que estamos en estado de alerta. Nivel 4, efectivamente. Entonces, claro, es una forma de decir quédense en casa justamente en un momento en el que España necesita echarse a la calle. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. En cualquier caso, perdiguero, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar esta noticia y sobre todo tranquilizarnos absolutamente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. En la segunda, en una semana. Bueno, yo creo que las cosas pueden estar mal, muy mal y como están ahora, que cualquier cosa puede dinamitar absolutamente todo. Estábamos hablando de Alejo Vidal Cuadras, ahora estábamos hablando de esto, estábamos también hace 10 minutos hablando sobre el tema de la Unión Europea y la falsa noticia y mañana cuál va a ser. Y mañana cuál va a ser. Porque claro, como comenzaba yo esta aseveración, que las cosas están mal, muy mal y como están ahora, es que entiendo que las cosas no pueden estar peor. Bueno, noticia tapa noticia, ¿no? Y esta gente es la verdad especialista en desviar la atención de lo que de verdad importa. Yo creo que mañana la manifestación que se va a celebrar en Madrid va a ser absolutamente masiva, pero masiva. Mañana sábado. Mañana sábado a las 12 de la mañana en Cibeles. Ayuso, Rejo, todo el mundo está animando a salir a las calles, ¿no? Todo aquel que esté a favor del Estado de Derecho, que esté a favor de la separación de poderes, que esté en contra de la institución de una tiranía, debe de estar mañana en la calle. Porque eso es realmente ahora mismo lo que podemos ejercer, que es una protesta absolutamente pacífica, pero que tenemos derecho conforme al artículo 21 de la Constitución. Artículo que ahora mismo están conculcando el Estado, dando orden de disolver de forma violenta a padres, a abuelos, a niños, en las calles de Madrid, de Bajos, de Zaragoza, de Valencia, allí donde se están celebrando las manifestaciones y donde están cargando de forma absolutamente desproporcionada. Se prevé que sea masiva, quizá nos pueda sorprender a todos después de estos días, de este día de investidura. Bueno, es que parece que hace años, no sé, o sea, lo de las dos velocidades del tiempo, no sé qué impresión tenéis vosotros, pero fue el primer día y el segundo día de investidura y yo tengo la sensación de que han pasado, no sé, meses por lo menos, ¿no? Pero lo importante es retomar esta lucha en la que estamos en este momento, porque mañana hay una gran manifestación, no cabe la menor duda, hay que ir todo el mundo, repito, hay que ir todo el mundo, porque nos estamos jugando la piel en este momento, pero es que el domingo, el lunes, el martes y toda la semana que viene también tenemos que acudir a cualquier cita que haya, sea Ferraz o sea la que sea. Tenemos que apoyarnos todos, olvidarnos de las banderías, utilizar los instrumentos que tenemos, que no son nada más que la solidaridad de todos los españoles para luchar contra la opresión. Y las personas que están en las instituciones y tienen la responsabilidad que sientan el respaldo y el cariño del pueblo español que ha dicho basta ya. Pues vamos a tomar contacto con nuestro colaborador, don Roberto Centeno, catedrático de Economía, para pedirles una opinión sobre esa noticia que yo más o menos les apuntaba, les presentaba al inicio del programa que tiene que ver con ese medio centenar de antiguos cargos militares que están pidiendo a los responsables de defensa del orden constitucional el cese de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. El texto acusa al presidente del Tribunal Constitucional de falta de neutralidad en procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. Entre quienes suscriben el manifiesto fueron algunos de los que en 2020 participaron en el chat desvelado por este periódico que en estos momentos, ahora mis compañeros me dirán cuáles, que nos estamos haciendo eco y donde se afirmaba que no queda más remedio en este caso de salir hacia adelante, de salir a la calle. Es infolibre efectivamente, que nos gusta siempre citar las fuentes. Don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Por decir algo, ¿verdad? Porque vaya días que llevamos. Por decir algo, sí. Vamos a ver. A mí esto de los generales, esta nota de los generales, me parece bien, me parece muy blanda porque no tiene que, no puede acusar, no se pueden limitar puestos a escribir, no se pueden limitar, y estando donde estamos, no se pueden limitar a decir, acusar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo también, que no sé si lo han metido o no, porque yo no he leído su escrito, a acusar de falta de neutralidad. No, hombre, no. Queridos generales, queridos militares, tenéis que acusarles de alta traición a ellos y a los otros. Ya no estamos para bromas, ni para palabritas, ni para chorradas. Miren ustedes, aquí, de todas maneras, estos son generales o militares de alto mando jubilados, pero aquí los importantes son los generales en activo, con tropas bajo su mando, y que la Constitución, se lo recuerdo por si alguno de ellos me escucha, la Constitución les obliga a defender la unidad nacional. Y además de la obligación constitucional, todos ellos, como hice yo en el campamento de la granja donde acabé saliendo de teniente, en la milicia universitaria, hemos jurado, y ellos lo han jurado mil veces, yo lo juré una vez, defender la unidad nacional hasta la última cuota de su sangre. Miren ustedes, señores generales en activo. Los generales que se levantaron el 18 de julio eran generales en activo. Y se jugaron la vida para impedir que el criminal de Largo Caballero hiciera lo que había dicho, bueno, lo que estaba haciendo, que era lo que ha dicho exactamente el señor Sánchez, el día que expuso su programa, que va a construir un muro en España para separarnos, para separar a los españoles, básicamente lo mismo que quería Largo Caballero. Porque por otra parte, señores del PP que dicen, tienen la teoría ahora en Génova, que hay que fastidiarse, hay que fastidiarse. Que, bueno, que Sánchez, lo único que quiere Sánchez es un puesto bueno en la Unión Europea. Pero vamos a ver, pedazo de cretinos, ¿eh? ¿Cómo que un puesto en la Unión Europea? Lo que quiere ya lo ha dicho. Quiere una república socialista revolucionaria igual que Largo Caballero, que es su héroe fundamental. Y contra el cual se levantaron los compañeros vuestros en julio del 36 jugándose la vida para defender a la media España que iba a estar al otro lado de la muralla. Entonces, bueno, luego ya sí, en la guerra les llamaban fascistas, pero inicialmente, antes de julio del 36, Largo Caballero hablara de burguesía. Y nada más, si me permites una palabra respecto a la manifestación. Claro, don Roberto. Bien, vamos a ver. Querido Fernando, que me parece que estás ahí. Vamos a ver. Aquí está. La manifestación de mañana, ya sabes que tienes una deuda conmigo, no digo cuál, pero a ver si te acuerdas. Bien, esto, la manifestación de mañana es una tomadura de pelo. A no ser, querido Fernando, que el cartel que la presida, los que el cartel que la presida no sea la estupidez y la cobardía de la manifestación pasada, del no a la amnistía o España unida jamás será vencida. Dejémonos de gilipolleces. Mañana lo que tiene que salir es dónde está el rey, dónde está el rey, porque no ha salido para nada con España en llamas. Que la semana pasada salieron cientos de miles de españoles a la calle y aquello fue lo que decía el general Almanstein en su obra maestra, la victoria o las victorias perdidas. Victorias en 52 ciudades que el Pepe tiró por la fregadera con eslóganes de patio de colegio. Dejémonos de chorradas. ¿Dónde está el rey? Después de esa manifestación masiva, el rey, igual que el uno, tuvo que salir a explicarle a los españoles un montón de cosas. Entonces, querido Fernando y queridos amigos que vais a ir a la manifestación de mañana, yo no voy a ir, porque para perder el tiempo tengo otras cosas. No, don Roberto, por favor, no quite usted las ganas a un país a salir a la calle, porque tampoco tenemos muchas más herramientas. Lo que no se puede, María José María José, es una tomadura de pelo a los españoles. Así que sí, María José, salir para eso es tomar el pelo a las buenas gentes de este país y a los patriotas de este país. Mañana solamente tendría que haber un cartel. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión, con enjundia. Un saludo, muy buenas noches, feliz fin de semana y, como le decía Carlos Cuesta, que Dios nos pille confesados. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo os digo que no estoy para nada de acuerdo con el análisis que ha hecho don Roberto Centeno. Creo que el manifiesto, no sé quién lo ha firmado, el manifiesto este de los militares, pero creo que lo que hace de una forma absolutamente innecesaria ahora mismo es, parece que la disidencia que estamos trabajando y luchando, evidentemente, para que no nos quiten las libertades fundamentales, parece que esta en cierre es un golpe de estado. Esto es mentira. El golpe de estado lo está dando el PSOE. El golpe de estado lo están dando 50 militares que no sé quiénes son y no sé ni siquiera si en activo hablaron en su día o no. Sí, fue yo. Están retirados, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero bueno, pero parece que el golpe de estado entonces está en cierre así que lo van a dar es mentira. El golpe de estado ahora mismo quien lo está haciendo, quien lo está haciendo es ETA con la connivencia del Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez, que ha sido denunciado por el Consejo General del Poder Judicial diciendo que si la amnistía realmente la prueba del Congreso es gravísimo porque se habrá roto la separación de poderes y está absolutamente en peligro, ya te he dicho ya, el Estado de Derecho. Quien está dando el golpe de estado no es este manifiesto, sinceramente me parece, vamos, me parece desviar la atención y parecer que el problema está puesto en otro sitio. Estoy para nada de acuerdo en el análisis que ha hecho don Roberto Centeno. Y yo sí voy a estar en la manifestación porque creo que absolutamente todo lo que sea legal, pacífico, con sentido común, hay que hacerlo. Yo lo que puedo dar, lo doy. ¿Qué es lo que puedo dar? Mi tiempo para estar diciendo basta ya a un golpe de estado que lo está dando el Partido Socialista con ETA. No lo están dando 50 militares retirados. No sé ni cómo andarán de gota de artrosis. Lo que pasa, yo el tema del manifiesto... Desde aquí por supuesto animamos desde el Mundo al Rojo, desde Distrito, desde este grupo de comunicación, animamos a salir a la calle mañana, pasado, al otro, vamos, una manifestación sin edíe. Yo quería decir dos cosas fundamentales. Uno, referente al tema del manifiesto porque además lo desvelamos aquí en el Mundo al Rojo con Jesús Ángel, me hizo a mí en concreto la pregunta y ya hubo medios, yo dije que lo que había era un borrador y que había un proyecto y que se iba a firmar por militares retirados de alta graduación, etcétera, etcétera, como bien ha sido. Pero ya hubo medios que ya de izquierda, ya lo utilizaron como golpe de estado. Cuestión que evidentemente, como tú muy bien dices, no tiene nada que ver porque es a favor de la unidad nacional, a favor del rey y a favor de nuestras instituciones. Claro, son ellos, son ellos los que están dando el golpe de estado. Otra vez con la manifestación. Ese manifiesto que además ellos sí tienen, por su condición de retirado, sí tienen la posibilidad de visibilizar su opinión, cuestión que no lo tienen los generales que están en activo y sí pueden hacerlo y están siendo altavoz, repito, están siendo altavoz de muchos militares que se encuentran en este momento en activo, de visibilizar su opinión referente a lo que está pasando. Porque son ciudadanos españoles y tienen perfecto derecho. Bueno, pero para eso está el jefe del Estado, el GEMAD, el jefe del Estado. Sí, pero no puede, no puede. No, sí, 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 porque tiene eso, sí, 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 sí puede, porque tiene en sus atribuciones y en su obligación y en su responsabilidad informar al gobierno del estado de opinión de las fuerzas. Sí, pero no puede emitir opinión particular referente al tema este. Pero tiene, lo que pasa es que lo tiene que hacer por el cauce reglamentario que nosotros el Consejo de Ministros y el presidente del gobierno. ¿Por qué esta noticia lo que está desviando? Lo que está desviando es como, oye, sale un policía secreta que empieza a insultar al policía para que cargue y cuando el policía antidisturbio carga, ese que le ha insultado al policía antidisturbios para que cargue, resulta que es el policía secreta el que le ayuda a antidisturbio a detener. Pues esto es lo mismo. El que está dando el golpe de Estado es el Partido Socialista con ETA. Y con esta noticia lo que parece es que está en ciernes un golpe de Estado. Pero vamos a ver, el que tiene que dar y tiene su obligación, su responsabilidad y está dentro de sus atribuciones, ¿cuál es el estado de opinión? De las Fuerzas Armadas es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Lo que pasa es que no lo hará. Ese es el que tiene. No lo hará porque depende directamente del nombramiento del Consejo de Ministros. Lo tiene que hacer en el cauce y lo tiene que hacer con orden. Lo que no puede ser es que de repente parezca que la violencia la está ejerciendo la oposición, la disidencia a este estado totalitario que se está instituyendo. No, pero parece... Espera, espera, que ejercen un atentado terrorista, hacen un atentado terrorista con uno de los fundadores de Vox, le pegan un tiro en la cabeza y encima parece que la violencia la está generando el que le ha sufrido. No, pero son los medios de la izquierda los que emplean. El que está dando el golpe de Estado es el PSOE. ¿Qué me van a decir? ¿Que va a parecer que somos nosotros los que somos el golpe de Estado? Pues si son ellos. Tienen derecho a la libertad de expresión, como antes estábamos hablando. Pero es que son los medios de izquierda que además cargan también contra este programa y en concreto con personas de este programa, los medios de izquierda que se inventan que va a haber ese golpe de Estado. Porque en ningún caso se nombra, en ningún caso se habla y lo que están haciendo es uso de sus derechos y libertades fundamentales. Y por retomar lo segundo, lo que dice don Roberto Centeno, en parte yo también estoy de acuerdo referente al tema de su majestad el rey. Yo también lo echo de menos, porque si en octubre de 2017 todos alabamos sus manifestaciones públicas, en este momento estamos echando de menos, repito, estamos echando de menos como cabeza visible de nuestra nación y como cabeza visible absolutamente de todos nosotros. Y voy a explicar por qué siento discrepar. Porque ETA-EH-Bildu desgraciadamente es un partido, desgraciadamente, que es legal. Porque Esquerra Republicana, que es un partido golpista y que ha malversado fondos, es legal. Porque Junts per Cataluña es un partido golpista y que ha malversado, que para mí es robar, es legal. Ha habido en las elecciones y han sacado los votos. El proyecto que tienen es la destrucción de España. El proyecto que tienen es un golpe de Estado para destruir el Estado de Derecho. Y para eso, las instituciones previas al rey, como es el Poder Judicial, como son el Tribunal de Cuentas, como es la Fiscalía General del Estado, como es el propio Parlamento, como todo eso tiene que funcionar. Oiga, usted lo que no puede apretar es, oye, botón nuclear, pum, aprieto. No, botón nuclear, no. Vamos a ver, las cosas tienen, las cosas tienen, las cosas, insisto, tienen un orden y tienen que hacerse por orden. Pero como poco oponerse directamente a algo que destruye directamente lo que significa la normativa jerárquica. No, pero Fernando, tú has oído el discurso que dio en la jura de bandera de su hija de la princesa. Pero el problema está... No, no, eso es una declaración clarísima de unidad de España. Lo que pasa es que, claro, si resulta, si resulta que quienes tenemos que hacer el trabajo de ilegalizar un partido como es ETA, EH Bildu, y no lo hacemos, y derogamos la doctrina Parot, y no lo hacemos, no podemos coger y decir, no, no, ahora que haga el trabajo... No, no, yo primero hago mi trabajo. Y si yo haciendo mi trabajo, y estando en la calle, y haciéndolo, las responsabilidades que yo tengo... Pero el problema es mucho más grave, entonces no solamente es el rey, es la unidad jurídica que defiende al rey, hasta la misma monarquía. Por favor, disculpadme, estamos ya fuera de tiempo, me encantaría poder continuar, pero insisto, estamos fuera de tiempo, lo dejamos en este punto álgido de enorme interés, seguro que vais a recuperarlo durante la semana. Con Jesús Ángel Rojo, nos despedimos, le recordamos que mañana se espera una manifestación absolutamente histórica, a las 12, en la Plaza de las Cibeles, es a las 12, pero los convocantes están diciendo que se aconseja que se vaya antes, para poder... Porque, bueno, creo que esto... Es masiva. Masiva, totalmente masiva, ante el desmoronamiento de nuestra democracia. Mañana a las 12, y las veces que sean necesarias nos vamos, pero es fin de semana y yo les tengo que dar, pues, les tengo que dar una buena idea para el mejor plan. Les voy a llevar al corazón de la Costa del Sol, porque allí está el Hotel Las Dunas, en un lugar mágico, en primera línea de mar, situada en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de los huéspedes, desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Descubre Hotel Las Dunas, el más exclusivo de la Costa del Sol. Muchísimas gracias por haber estado una noche más ahí. Concluimos una semana tremendamente dura y lo que nos rondarán morenos, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Fernando Martínez de Talmau, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Y Juan de Dios de Avila. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, compartir con vosotros el programa. Nos vamos el lunes aquí, como un clavo. El titular de este programa, su director, Jesús Ángel Rojo. El titular de este programa, su director, Jesús Ángel Rojo.